El 11 de abril del año 2002, la derecha venezolana impulsó un golpe de Estado que intentó robar a la revolución bolivariana su dignidad y borrar la obra de Hugo Rafael Chávez Frías. Tras los sucesos, había más. Estaba la injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Hay evidencias de todo tipo al respecto, desde antes, durante y después del golpe de Estado. Que, bueno, como sabemos, afortunadamente fue derrotado por nuestro pueblo en movimiento cívico-militar en apenas 47 horas. En esta conmemoración, en estos 20 años, nos permiten seguir reflexionando, seguir teniendo en cuenta cómo el gobierno de los Estados Unidos, sea cual sea el presidente, durante estos 20 años hemos tenido varios cambios de presidente en esa nación imperialista. Y bueno, el guión de golpe de Estado, el guión de ataque contra nuestras revoluciones, contra nuestros pueblos, es prácticamente el mismo. En el panel Ingerencia de los Estados Unidos en el golpe de Estado, también se abordaron aspectos del contexto histórico internacional. El embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez Frías, también se refirió a la responsabilidad de nuestros pueblos en la salvaguarda de la soberanía. Han aplicado dentro de ese guión de golpe de Estado continuado, intentos de todo tipo. Desde intentar asesinar a los presidentes, primero a Chávez y luego ahora a Nicolás Maduro. Intentos de invasiones disfrazadas a través de grupos de paramilitares. Han intentado golpes parlamentarios. Las guarimbas para intentar desarrollar una especie de guerra civil en el país, etcétera, etcétera. Ahora el bloqueo económico, muy similar al que le tienen desde hace tantos años a Cuba, pero nuestros pueblos siguen resistiendo y venciendo. El consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, Antonio Albarrán, y el investigador cubano, Ernesto Línea, reflexionaron en torno a lo acontecido hace 20 años en Venezuela. Además abordaron la importancia del rescate de la memoria histórica. En la Casa del Alba Cultural se inauguró la exposición Todo 11 tiene su 13. Las fotografías dan testimonio de lo acontecido en abril del año 2002. El fallido golpe terminó con el regreso de Chávez al Palacio de Miraflores y el abrazo del pueblo. Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.